Estoy fatal, me encuentro mal, debe ser angustia vital No quiero ver más televisión, no sé por qué no salgo yo Lo que yo tengo es un trazo más de adolescencia terminal El mundo tira a mi alrededor, yo me aburro y no hay solución No quiero nada y lo quiero ya, pero no sé por qué más me da Lo que yo tengo es un trazo más de adolescencia terminal Estoy fatal, me encuentro mal, debe ser angustia vital No quiero ver más televisión, no sé por qué no salgo yo Lo que yo tengo es un trazo más de adolescencia terminal El mundo tira a mi alrededor, yo me aburro y no hay solución No quiero nada y lo quiero ya, pero no sé por qué más me da Lo que yo tengo es un trazo más de adolescencia terminal Lo que yo tengo es un trazo más de adolescencia terminal Lo que yo tengo es un trazo más de adolescencia terminal ¡Gracias!